Continuamos segundo y cuarto de mayo cada mes, tenemos recorrido de turismo rural el próximo domingo. De 8.30 de la mañana sale de las plazas de las ciudades hermanas y regresamos a las 5 de la tarde. 50 pesos por adulto, 30 pesos por niño, Cuauhtémoc, San Juan de la Bactería. Ahorita que precisamente como dices ya es primavera, ya va a empezar el verano. Los paisajes son maravillosos, ver las sierras a Parinamer rodeadas del color verde, realmente ir a los viñedos y verlos ya cargados, listos para hacer la cosecha, es una experiencia inolvidable pasear a caballo, disfrutar en familia, es una oportunidad que deben de disfrutar. Continuamos, les solicitamos que nos hablen para reservar al 439-7195, San Juan de la Bactería y Cuauhtémoc se han estado preparando los habitantes del mundo rural para tener un recorrido interpretativo en la Ciénaga.